Mirá, nosotros hicimos cinco reuniones, tres han sido informales, dos formales, en todas estuvimos en un todo de acuerdo. La verdad que yo siempre recalco que ellos son los únicos que han tomado la modalidad de trabajo que a mí me gusta hacer, que es el primer martes de cada uno que viene acá, con lo cual tienen prácticamente una paritaria abierta. Estuvimos siempre de acuerdo, la verdad que yo no entiendo el porqué de la medida, ellos sabrán, pero sobre todo cuando sale que hay un punto de diferencia en todo esto, nosotros queremos ser muy, pero muy, pero muy responsables, este momento es un momento muy difícil, ha habido tres meses de baja en cuanto a la cooperativación nacional, provincial y municipal, ahora recién ahora se está empezando a haber algún motivo de recupero, nosotros no vamos a comprometer las arcas municipales, tenemos una responsabilidad muy grande que es 1.700 personas en total, entre cooperativas, cooperativas sociales, empleados municipales, funcionarios, contratados, y nos hemos ocupado de todo y cada uno de los casos, cada uno de los reclamos siempre, en todas las reuniones, le hemos dado más o menos, le hemos dado solución a todo, y dentro de la medida de nuestras posibilidades, que creo que han sido muchas las soluciones que se han tenido y van a seguir estando en la medida que se pueda estar. Para eso tenemos que seguir prestando el servicio al contribuyente, y seguir haciendo las obras que se están haciendo, esta gestión es completamente distinta en cuanto a tiempos, en cuanto al Estado Nacional, en esta gestión que nos ha tocado a nosotros, el Estado Nacional está menos presente que en la gestión anterior, no por un problema del gobierno nacional, sino por un problema mundial, hay una crisis muy grande en Europa, hay una crisis muy grande ahora en países que nos rodean, en América Latina, y eso a la larga repercute en la Nación, repercute en la provincia, repercute en la ciudad, y hay que tratar por todos los medios de paliarlo. Nosotros estamos trabajando todos los días del año para paliar las situaciones, para tratar de llevar las cosas adelante, así que nos hemos ocupado de todo y cada una de las cosas. En el caso de los contratados, hay contratados que han tenido cinco veces el aumento, la Guardia Urbana ha tenido más del doble de lo que ganaba el aumento, y la idea como contratados es que en la medida que vayan haciendo trabajos específicos y que lo vayamos insertando en el trabajo que necesita la ciudad, ir mejorándolos de acuerdo a lo que van haciendo, que en definitiva es cuidarle el impuesto que paga el habitante de Concepción de Uruguay. ¿Hoy va a ser la inauguración del secundario en el sindicato? ¿Va a estar presente? En lo posible sí, en lo posible sí, se puede hoy sí.